Vamos. ¿Qué tal? No, no es que esté mejor del catarro, es que me he maquillado, para no parecer una muerta. Así que, si todos os me perdonáis. Buenas noches, que hoy tenemos un tema candente, el tema del apego. Candente porque es un tema que está en todas las vías espirituales, de alguna u otra manera. Trascender los apegos es algo que está en cualquier vía espiritual, es algo muy básico. Pero bueno, también, como lo ve el tantra, siempre tiene una vista peculiar. Pero tenemos más agua. Vamos a por más agua porque si no, como nos delatos, abortamos la conferencia. Lo pego, lo pego. Lo pego. No. 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 Estamos Pues eso, conferencia del apego Pues se nos ha ocurrido Por lo que estamos viviendo Nuestra vida así personal Porque nos parece Algo bueno para recordar Y sintetizar un poco lo que estamos viendo Lo que hemos visto ya de los Shivas Sutras Y Porque también es un tema Que está en todas las vías espirituales De hecho hay vías espirituales Que simplemente es cuando trasciendas todos tus apegos Ya pues te liberas El tantra no lo ve así Vamos a explicar la visión peculiar del tantra sobre el apego Que en unas cosas es común A otras vías espirituales Y en otras pues se desmarca Se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí Entonces lo primero así pues ¿Qué ponen los textos sobre el apego? El apego es Este raga es una de las corazas ¿Vale? Cuando hemos estado viendo los Los tatuas Cuando llegamos al alma individual Como el alma individual Como del alma universal Descendemos al alma individual Y ahí ya empezamos a correr peligro De confundirnos Y de entrar en el sufrimiento Hay seis corazas ¿Vale? Y raga es una de esas corazas Raga es Pues La carencia, ¿no? O sea Le llaman apego Pero es Como la falta, ¿no? Como el La posesión Limitada ¿Vale? Shiva todo lo posee Y eres un ser humano Y entonces tu posesión es limitada Hay cosas que no son tuyas Y el resto es carencia ¿Vale? Entonces La sensación de carencia De deseo De que nos falta algo Y de querer conseguir esto o aquello Es muy grande en la experiencia humana ¿Vale? Hasta que Hasta que empezamos a tener más claridad Entonces En los Shivasutras Como vimos en el primer despertar Ahí Nada más En los primeros tres versos Ya te está contando Cómo aparece esto, ¿no? Aparece Pues primero te dice La consciencia Universal Es lo único que existe Pero luego Claro Te empieza a hablar del conocimiento ¿No? De cómo Hay un conocimiento Diferenciado Que no es real ¿Vale? El conocimiento diferenciado Es ignorancia Y hay un conocimiento Que es el conocimiento El único conocimiento necesario El único conocimiento real ¿Vale? Que no es verdad una vez Y otra vez no Es ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Vale? Esto que también habla El Pratavit Nardaya ¿No? Que te habla de Reconocer tu verdadera naturaleza Pues Esa impureza Cuando olvidamos Que Que somos uno con Shiva Que somos Shiva mismo Que estamos creando esta experiencia Que tenemos todo el poder Todas las capacidades Y limitadas Como Shiva Cuando Dejamos De estar ahí Se crea La impureza Llamada Anabomala Y es la impureza Más peligrosa Para el ser humano Ya me voy un poco de tos Así que Editó algo No Yo no voy a decir nada Vale Pues esperáis Esa que me deje de hogar Bueno Entonces Esta impureza Anabomala Lleva al resto De impurezas ¿Vale? A lo que llaman Johnny Varga O a lo que le llaman Johnny Mala No Mayimala También le llaman ¿No? Que es cuando Ya Ya has olvidado No sabes Estás en la ignorancia De cuál es tu verdad De naturaleza Pues empieza a pasar Un montón de cosas Pues que No solo Tienes una sensación De carencia Enseguida Enseguida Te das cuenta Que tu conocimiento Es limitado Esa coraza Se llama Vidya La del conocimiento Limitado Y como tu conocimiento Es limitado Tus acciones Son limitadas Tus acciones No son perfectas No puedes conseguir No tienes todo el poder No puedes conseguir Todo lo que quieres ¿Vale? Y ahí ya Inmediatamente Que viene La carencia ¿Vale? Hay cosas Que no puedo obtener Y por lo tanto Las deseo Entonces ahí ya Empieza a hacerse El lío Del sufrimiento humano Cuando Cuando empieza Esa sensación De carencia Pues estamos Apegados A las cosas Que tenemos Y queremos Conseguir más ¿Sabes? Y estamos Apegados también Al deseo De conseguir más Pero este apego También es como Muy amplio Porque también Estamos apegados A tener más Conocimiento Limitado Tenemos Pues eso Diferentes sensaciones Relacionadas Con la carencia ¿Vale? Entonces ya ahí Nos hemos metido En este lío ¿No? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer aquello? Esto no lo consigues Te crea frustración Y entonces ya entras En eso de la rueda De las energías ¿No? Unas veces estás feliz Otras veces No estás feliz Porque no lo has conseguido Unas veces Dices Todo está bien Porque todo está Como tú quieres Otras veces Todo está mal Porque la sensación De carencia Se intensifica Por algo que ocurre En la Matrix Entonces os voy a Bueno, a partir de ahí Ya pues Mátrica Ya sabéis Mátrica La significación De todo Se despliega Y nos esclaviza muchísimo ¿Vale? Entonces algo Que está Que Porque yo me he puesto A repasar Porque todos los sutras Donde habla De este De apego ¿No? Donde nombra Enraga En los sutras Entonces Una de las cosas Más repetidas Que he visto Es que si tienes Muchos apegos La práctica No te funciona ¿Vale? O si tienes No muchos Sino dos o tres Pero que no te da La gana salir de ahí Yo que sé ¿Sabes? A veces Tener opiniones Sobre los demás Ahí Ya, 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 ya Otras veces Querer conseguir Yo que sé Seducir Conseguir La aprobación O la admiración Bueno ¿Sabes? De repente tienes Algún Algún apego Muy fuerte De hecho Yo creo que casi Creo que es peor Tener Un par de apegos Pero que te son Súper importantes A tener un montón De ¿Sabes? Una súper multiplicidad De apegos pequeñitos ¿Vale? Porque los apegos Esos importantes Es que te vuelves Especialista En apegarte a ellos Te vuelves súper especialista Se vuelve en un rasgo Como fuerte tu carácter Y ahí ya Nos cuesta un montón Hay una identificación Y es difícil Salir de ahí Entonces si algo He visto en todos los textos Es que si uno Tiene muchos apegos O unos apegos De estos de que son Muy importantes Que no estás dispuesta A Pues eso A relajarte Con respecto a ellos Pues que la práctica No te va a funcionar ¿Vale? Que la práctica Te va a funcionar Muy poco Una cosa que quiero decir Con esto Sí, ahora le ha dado yo Que quería leer la cita Pero tú lo quieras Sí, el tema del apego Bueno, yo tengo un montón De cosas que decir Pero las iré soltando Cuando Mar vaya hablando No es La grandilocuencia Del apego Como puede ser Yo que sé Tengo apego A Tener éxito En los negocios O tengo apego A O sea Es irrelevante Lo relevante Lo relevante Es lo apegado Que estás A lo que sea Que estés Por ejemplo O sea Tú puedes estar Muy apegado A tomarte Un té macha Por las mañanas ¿Vale? Y es un té macha Por las mañanas Que en un primer momento Tampoco pasa nada Pero si tú tienes Un tremendo apego A ese té macha Por las mañanas Ese apego Es igual de importante Que el apego Más de No sé Aparentar Lo que sea Quiero decir Que la energía De la adicción Al objeto de consciencia Es lo que importa No el objeto de consciencia En sí ¿Vale? Se me entiende ¿No? O sea Que es Lo imprescindible Que sea eso En mi vida Lo que marca la diferencia Independientemente Del objeto de consciencia ¿Vale? Bueno Os voy a leer Una cita De Desbachanda Tantra Que te explica Muy bien Como Te explica muy bien Esos primeros versos Del primer despertar De los Sivas Sutras ¿No? Como la consciencia Está ahí Lo indiferenciado Y de repente Empieza a hacerse un lío Hemos llegado a la conclusión De que la palabra Kaitanya Significa la completa libertad De la consciencia universal Debido a la impureza Anabamala ¿Vale? Que es ese Conocimiento limitado O no tener el conocimiento Ilimitado Se pierde Kaitanya La consciencia universal Se absorbe en raga Apego Y es limitada por Kala Tiempo Es confinada A la esclavitud De Niyati El apego A un objeto En particular Esta limitación Se ve reforzada Por la limitación Del ego Es absorbida En el cuerpo De Prakriti Y está unida Con los tres gunas Está establecida En la realidad De Budi Intelecto Y este yo universal Es limitado En un yo individual Es limitado Por la mente Por los órganos Del conocimiento Por los órganos De la acción Por los cinco Tánmatras Y finalmente Los cinco elementos Densos O sea Como el alma Que está en lo indiferenciado De repente Hace esa caída Tan brutal En lo denso ¿Vale? Y todo empieza Con la ignorancia La ignorancia De tu verdadera naturaleza Bueno, entonces ¿Cómo combatimos Ese apego? ¿Vale? Pues hemos visto En el segundo despertar Un montón de técnicas Relacionadas Son prácticas energéticas Prácticas de la Shadki Para ir Para ir Liberándonos ¿Vale? De esos apegos ¿No? Esas prácticas De echar en el fuego De la consciencia Todas tus percepciones Limitadas Todas tus ansias De conseguir esto O aquello Toda tu necesidad De que el otro Reaccione De una manera O de otra ¿Vale? Echarlo al fuego De la consciencia Ahí Esto es justo Lo que Esas prácticas Que han sido La verdad Bastante revolucionarias Por lo que me habéis contado Entrar en esas prácticas Pues ha sido Interesante ¿No? Entonces mira Que hay un montón De citas Que hablan de eso ¿Vale? Cuando los cinco elementos Todos los órganos Y todas las percepciones De los órganos Incluyendo la mente De uno Son ofrecidos En fuego Al fuego De la gran vacuidad Con la cuchara sacrificial De la consciencia Esto es En el sentido real El gran sacrificio Del fuego ¿Vale? Ese texto Esa parte del texto Donde te dice Que la verdadera puya La verdadera ofrenda No es llevar miel Incienso Mirra Y no sé qué A la deidad La verdad Eso es un símbolo externo Realmente Que No tiene ninguna relevancia Respecto a la consciencia Lo que tiene relevancia Es echar al fuego De la consciencia Todas esas percepciones Todas esas Todos esos apegos Todas esas necesidades Tirarlas al fuego De la consciencia Una y otra vez Y bueno Pues de estas citas Están un montón de tantras Se habla de esto El modo de acción De los grandes yogis Y yoginis Es ofrecer Todos los actos De los órganos De los sentidos Y todas las acciones De la respiración Por completo En el fuego De la unidireccionalidad De la consciencia De Dios Vaga valguita Esto no es un tantrasutra ¿Vale? Entonces ahí vemos Que esto de echar Al fuego a la consciencia Lo que Pues todas nuestras Percepciones individuales Apegos y manías Etc De nuestra personalidad De nuestro ser individual Está bastante Extendido ¿No? O sea Esta cosa de invitarte A un ascetismo Está en casi todas Las vías orientales En muchas de las occidentales ¿Vale? Entonces vamos a ver Cuál es la particularidad De la visión tántrica Sobre esto Y también te advierten En varios tantrasutras He visto esto Que te advierten Que cuando eso Que lo que hemos dicho antes Que cuando hay mucho apego Estás limitado Por estas corazas Crees que eres tu cuerpo Hay una identificación Muy grande Con tu cuerpo físico ¿Vale? Y entonces Estás recorriendo El camino espiritual De una manera limitada Si te permites Todos estos apegos Aunque sea tres Y aunque sea Te parezcan irrelevantes Y te los permites Estás recorriendo La vía espiritual Desde un punto de vista Muy limitado Y encima Estás tan apegado Porque el apego Trae el apego ¿No? El apego por esa Ese recorrido limitado De la vía espiritual Que aunque venga Alguien A decirte otra cosa No te lo creerás Aunque te digan Que hay otra manera De vivir el camino espiritual Aunque te hablen De tu verdadera naturaleza Ilimitada No te lo vas a creer Ahora has oído sordos Eso lo dicen varios Tantrasutras también Por eso Es problemático También hay una cosa Que es hacer un poquito De spoiler De lo que nos viene Más adelante Al final del Tercer despertar Pero me lo voy a contar Porque me ha encantado Que es Las Mahagora Shadkis ¿Vale? Son ocho diosas Como mala hostia Que habitan En la fontanela ¿Vale? Y crean Perturbación E ignorancia Y son muy difíciles De vencer ¿Vale? Te hace como Bueno eso Una vez que has descendido ¿No? Y que te has creído Pues toda la matrica Toda la significación Que has absorbido Un montón de conocimiento Limitado Alejándote del verdadero Conocimiento Que es uno solo Pues ahí Si la has liado Pues esas diosas No te van a dejar Que tu Canal central Salga por la coronilla Y te van a causar Un montón de perturbación Y te van a complicar la vida Y dice que estas Mahagoras Shadkis Especialmente Son muy crueles Cuando has tenido ya Alguna experiencia De despertar Alguna experiencia De De Liberarte De anabomala De liberarte De De la ignorancia Esta Que te crea La impureza La que Que no te deja Fundirte con la totalidad ¿Vale? Que una vez que has tenido Una o varias de estas experiencias Si te empeñas En seguir con tus apegos Te van a joder Pero A lo grande Estas diosas ¿Vale? Que son Difíciles De 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 Atravesar ¿No? De De vencer Para Para Los aspirantes Así un poco novatos Pero que si ya has tenido Esas experiencias Y has vuelto A tus desidias Y te has vuelto a permitir Pues eso Cosas que sabes Que no te llevan A un lugar de consciencia Una y otra vez Cada vez son más Duras contigo Y cada vez Te Te obstruyen más Tu claridad ¿Vale? Entonces Esas diosas Cuidadito con ellas ¿No? Que nos impiden Tener La liberación Y nos tienen en moja En la ilusión ¿Vale? Entonces Bueno Pues una invitación Todos estos textos Que hablan del apego A Pues eso A dejar de identificarte Con tus tres cuerpos Y salir de todas Esas ideas De bien Mal Dolor Placer ¿Sabes? Me enfado Me Me regocijo Todo esto Entonces bueno ¿Cómo lo ve el tantra? Pues el tantra Te dice Primero que practica Practica Lanza al fuego De la consciencia Todos estos apegos Que para empezar Hay que ser un poco Autocríticos Y vérselos Porque Porque somos Súper súper tolerantes Y súper Nos permitimos cualquier cosa ¿Sabes? Muchas veces Porque nos hemos acostumbrado ¿Sabes? Cosas que siempre han estado ahí Y Te parece imposible salir de ahí Y te parece que ni siquiera importa ¿Sabes? Muchas veces ¿Vale? Y también No solo salir de De esos apegos Y echar al fuego A la consciencia A todos Todos tus percepciones diferenciadas Sino Liberarte También De la impureza De liberarte De esa ignorancia A través De el conocimiento Intelectual De los textos ¿Vale? La El conocimiento Único Necesario Solo es uno ¿Vale? Y todo lo demás Es conocimiento diferenciado Que también Genera bastante apego La colección De conocimiento diferenciado ¿Vale? Coleccionar Mucho conocimiento Muchas versiones De todo Conocimiento enciclopédico Pero ese conocimiento Según el primer despertar Es lo mismo que ignorancia Entonces para salir De Bueno Para alcanzar el despertar Pues Te está invitando No solo a Deshacerte de tus apegos Como A Liberarte De esa ignorancia Que al final Es la causa Es la causa de todo O sea Por esa ignorancia O sea Por esa Dejar de Ignorar Que eres uno Con Shiba Y con Shabki Que ya estás Fundido en lo sagrado Que ya Que aunque te parezca Que Tus poderes Son limitados Son versiones limitadas Del poder ilimitado De Shiba ¿Vale? Una y otra vez Vamos hacia ese conocimiento Y los textos Solo te hablan de una cosa O sea Los textos Parece que te hablan De muchas cosas Pero solo te hablan De eso Solo te hablan De que ya eres Uno con Shiba Y que Y luego te dan Unas pautas ¿No? Para romper La ilusión De que no lo eres Lo que pasa Que a veces Estamos tan metidos En En nuestra Densidad Que Que te dicen Eres uno con Shiba Y te tiras al suelo A reírte ¿No? Cuando ya has tenido Alguna experiencia Así un poquito más fina De conexión con la totalidad Ya te lo empiezas a creer ¿Vale? Pero cuando ya te lo crees Cuando has tenido Una experiencia de esas Con más fuerza Hay que practicar No seamos desagradecidas ¿No? Con esa Con esa gracia de Shiba Y Por aquí lo dejo Pasa palabra Muchas gracias Mar Por esta intervención Fantástica Que he conseguido Hacer sin toser Que no es poco Bueno Yo quiero compartir Varias cosas Porque Eh Yo estoy en este proceso ¿No? De De desapegarme ¿No? O sea yo Es como que He construido La casa por la ventana O sea He tenido una experiencia De despertar He sido uno Con La conciencia He hecho muchas cosas Pero el tema De los apegos Es un tema Que se ve En todas las vidas Espirituales del mundo Lo dejo para el final Entonces Estoy en eso ahora ¿No? Y Y es muy interesante Mi descubrimiento Os lo voy a compartir Primero Como he dicho Mar Hay que tener un punto de vista Súper honesto Con el tema de los apegos Porque los apegos También El tema de desapegarte De cosas Lo puede liderar el eco También O sea En plan Pues no tengo Una relación sana Y digo Pues me voy a desapegar De tener una relación sana ¿No? Sí De tener pareja Pero me voy a desapegar De tener pareja ¿No? Entonces en vez de hacer El trabajo que tienes que hacer Para estar realizado en tu vida Pues me desapego De las cosas que no consigo Así no me estreso ¿No? Eso sería una manera Que tiene el ego De manejar el tema del desapego No, no, no Hay que tener una visión honesta De Qué es intrescindible Para nosotros En nuestra vida ¿Vale? Y tienes que hablar A nivel energético A nivel directo ¿Vale? ¿Qué es importante? Porque todo lo que sea importante Y esto es una verdad crudísima Crudísima Todo lo que sea importante Que no sea La consciencia Que no sea El espanda Momento a momento Es un apego ¿Vale? Entonces Claro Esto hay que entender Para entender esto Que voy a explicar ahora Tienes que tener ya Un poco de experiencia En el tema De la De la Práctica energética De la práctica Exactopaya De segundo despertar ¿No? Porque Esto del apego Tienes que cazarlo En tiempo real Y en un día Hay muchas oportunidades Muchas oportunidades Por ejemplo Yo ahora Después de cada conferencia Los miércoles Que llevo todo el día trabajando Pues me gusta Salir A tomarme Media pinta de cerveza Y una pizza Que hacen buenísimas En un bar Que está A 100 metros ¿No? Por ejemplo Entonces Esta es una oportunidad Y mi pregunta es ¿Cómo de fácil Sería no hacerlo? La pregunta honesta ¿Vale? Podría Lo hago Pero podría no hacerlo ¿Cómo es fácil No hacerlo? Y si la respuesta es Hostia Pues la verdad Que quedarme en casa Ahora Sería durillo Pues entonces Coges Esa necesidad De hacer algo Que es una energía Que está en tu cuerpo Y la entregas Al espacio vacío Respiras Y dejas que se disuelva Esa fuerza Que tiene el apego Esa fuerza Que tiene el objeto De consciencia Pues claro Aquí Esa atracción Del objeto De consciencia Hacia ti Esa energía Es el mejor fuego Que hay Para encender el espanda Para encender la consciencia Es gasolina Para la práctica espiritual ¿Vale? Gasolina Claro Para entender esta práctica No No es que te meta la mano Es que me Me he espatado Para entender esta práctica Tenemos que irnos al Tenemos que irnos Tenemos que irnos Al Pratavindardaya Que dice Que la consciencia Se contractura De acuerdo A la interacción Entre objetos de consciencia ¿Vale? Entonces Esto es para mí O sea Está siendo como un mantra En los últimos meses De práctica ¿No? La consciencia Se contractura En función A la interacción Entre objetos de consciencia Cuando aparece un objeto De consciencia Ya sea interno Bueno No hay dentro y fuera Pero para que nos entendamos Emociones Pensamientos O una taza de té O una circunstancia Ya sea interno o externo Cuando hay un apego A ese objeto de consciencia La consciencia Hace así Y se contractura Se contractura Por la Porque necesitamos algo Que no tenemos Por la sensación de falta La carencia La carencia ¿Vale? Entonces Hay una cosa Que quiero que entendáis Que es súper 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 Importante Para la práctica Para la práctica Para la práctica De consciencia Que es que No podemos pretender Aspirar A la libertad del ser ¿Vale? A la esbatantria O sea No tiene sentido No es coherente Aspirar A la libertad del ser Cuando necesitamos De objetos de consciencia Para ser felices No puede ser No puede ser Es imposible No podemos No podemos Sincronizarlo Con la consciencia Y salir De la elección ¿No? Que es eso De la libertad Salir y tener que elegir Salir Estar en la plena libertad De la consciencia Si estamos a merced De los objetos de consciencia No se puede ¿Vale? Y eso es una cosa Que hay que entender Y porque Tantra es una vida espiritual Súper coherente Y súper fácil En la dirección Hay que entender esto No podemos hacer esto Entonces Si queremos despertar En vida Fijaros Fijaros aquí Si queremos despertar En vida Nuestra experiencia De vida Es una experiencia Dual Estamos sumergidos En la dualidad Todo el rato O sea Abres los ojos Y de repente ves Que hay un cuerpo Físico Que parece ser Que tú de alguna manera Estás dentro de aquí Y parece ser Que hay una persona diferente Que tú manejas tu marioneta Y esa no Efectivamente Y vemos que hay Hay guataza Que hay un pensamiento ¿Vale? Y a todos Hemos aprendido a ponerle nombres Todo tiene etiquetas Todos sabemos lo que es Esto es madera Esto es aire Eso es luz ¿Vale? Vimos una experiencia Totalmente dual Totalmente dualista ¿Vale? Entonces la única manera De estar en la matrica Con una experiencia No diferenciada ¿Vale? Es cargándonos La diferenciación Desde dentro De la diferenciación ¿Vale? O sea Que tenemos que aprovechar Cada momento De la experiencia dual Para fulminarlo En el fuego De la consciencia Y para esto Hay mil prácticas Puedes simplemente Poner la atención En el centro En el canal central Y soltar todo lo demás Y reabsolverlo En el centro En el canal central Puedes Sacarte la yoidad Puedes entregar Tu cuerpo al espacio Puedes Puedes quitar El objeto del deseo Cuando deseas Algo con mucha fuerza Quita el objeto Quédate solo Con la energía del deseo Hay mil prácticas ¿Vale? Pero lo que hay que entender Es que Si no hacemos este trabajo De quitarnos La necesidad De conseguir cosas Dentro del mundo De las cosas Siempre vamos a estar A merced de la matrica O sea Siempre vamos a estar A merced del sujeto De consciencia Y no hay jamatoria Para esto Vamos a ser como una bola De ping-pong Todo el rato Pa, 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 pa Todo el rato ¿Vale? Sí, además En esto del apego Es muy engañoso Todo Porque tú te puedes creer Que eres libre Porque haces lo que te apetece Aquí y ahora Y no es que Y no te das cuenta Que ese acto En sí mismo Te está esclavizando O sea Que hay muchísima Esa confusión De que Pierdes la libertad Por dejar de hacer algo Que te apetece un montón Y en realidad Es que sea algo Que te apetece un montón Te está robando la libertad Ahí viene El tema El siguiente tema El siguiente tema Claro Puede parecer Que esto del apego Que yo Siempre he huido De las prácticas De desapego Porque me han parecido Renunciatorias ¿Vale? En plan ¿Por qué no me voy a beber Una copa de vino Cuando yo quiera? ¿Por qué no me voy a formar un ciudadano Cuando yo quiera? ¿Por qué no me voy a tocar Un chuleto cuando yo quiera? ¿Vale? Me ha parecido siempre renunciante El tema está Que si tú te sumerges En la cosmovisión del tantra Y tú vas a entender Cómo funciona la consciencia Es al revés Es al revés Si tú te permites Todos los caprichos Todo el rato Momento a momento Esos caprichos Son interacciones Entre objetos De consciencia Que contracturan Tu consciencia Y te hacen vulnerable Te hacen Frágil Provocan una cadencia Si tú quieres No necesitar nada Y vivir En realización Tienes que cargarte Esas necesidades De consumir Objetos de consciencia Entonces la práctica No es renunciatoria La práctica Renunciatoria Es estar a merced De la práctica De la matrica Total Es ser el juguete De la matrica Y no el actor Como hemos hablado También Mira yo Siempre he pensado Bueno es que el otro día Hablando Pues de este tema ¿No? Porque queríamos tocarlo aquí Digo Yo siempre he tenido Superpoderes Desapegados O sea Una cosa alucinante O sea Yo puedo hacer Lo que sea muchísimo Y mañana No volverlo a hacer Puedo estar súper En contacto Y conexión con alguien Y dejarlo del día De la noche a la mañana Si veo que eso Me obstruye O no me viene bien Y hay veces que lo hacía Por razones bastante inconscientes ¿No? Cuando tenía Menos consciencia También me desapegaba Por razones Absolutamente inconscientes Pero con una facilidad Que la gente flipaba Y O sea Que tengo superpoderes Desapegados O eso De desapego Y de repente Me vino Porque me vienen Muchas cosas ¿No? Del maltrato que sufrí Por mi madre En la infancia Que muchas horas Tengo totalmente Capadas O sea Que no puedo acceder A ellas Y de repente Dije Claro Ya sé Porque tengo Superpoderes Del desapego Porque mi madre Que era una narcisista Manipulatoria Ella me observaba Y cuando veía Que a mí me gustaba algo Jugaba con eso Para conseguir de mí Doblegarme Que hiciera Lo que quisiera Y yo Tenía Siempre tenía Mucho carácter Y entonces Yo veía que mi madre Jugaba con ese objeto Porque algo me gustaba Y jugaba entre Te lo doy No te lo doy Jijijajaja Y yo de repente No lo quería Y otra vez Me veía pillada En algo Con lo que me había pegado Y mi madre Me manipulaba A través de ese objeto Y yo me desapegaba Llegó un momento Que claro Ya dejé de hacer eso Simplemente no le contaba A mi madre nada ¿Sabes? Porque en cuanto Que sabía que algo Me importaba ¿Sabes? Me manipulaba A través de ello Me lo intentaba destruir Y me he dado cuenta Que no es que yo tenga Superpoderes Porque he nacido así Sino que son poderes Que yo me he creado Precisamente Para no ser manipulada Y la Mátrica Está haciendo eso Con nosotros Todo el tiempo ¿Vale? Todo el tiempo La Mátrica Está así Riéndose De ti Y mientras juega contigo Porque tú te permites Eso Engancharte a objetos Sin los que no puedes vivir Y juega contigo Como el Como el que lleva El burro Con una zanahoria ¿Vale? Entonces yo me he dado cuenta Que eso Lo aprendí de una manera Muy triste Y muy cruel ¿Sabes? Pero Pero me di cuenta Como si tú Algo es importante para ti Te pueden manipular A través de ese objeto ¿Vale? Y eso está haciendo Todo el rato La Mátrica Con nosotras ¿Vale? Entonces Esas cosas Que pensamos que lo hacemos Porque Por mi coño Porque tengo mucha libertad Y no sé qué No sé cuánto Pues esas cosas Nos están robando la libertad A mí eso me lo enseñó Mi madre muy bien Algo bueno Tenía que haber hecho ¿Qué tenía que hacer por mí? Entonces En la práctica Esto no es una cosa de Esto no es una cosa de decir Venga Voy a hacer una Introspección Y decir ¿Qué es lo realmente importante para mí? Y decir Venga Voy a Voy a no hacerlo más ¿Vale? O voy a Voy a hacer que eso me dé igual O sea No va de eso Ay, perdón Que no No me deja tocar Estoy concentrado Hay un mensaje muy importante Que hay que transmitir O sea No va de eso Va de Va de las pequeñas cosas de la vida Va de la Está en la cotidianidad ¿Vale? Y es una movida Porque Hay que hacer un salto de fe Hay que hacer un salto de fe Porque Porque Las cosas que nos dan mucho placer O que queremos Con mucha ansiedad Es una energía Que parece que si te lo quitan Lo que Lo que hay Lo que hay Lo que queda es Estanco O sea Es como tiza Es decir Joder ¿Por qué me voy a pegar un tiro en el pie Me voy a quitar esto Si me va a dar un montón de placer? ¿Por qué voy a hacerlo? Entonces Hay que tener Al principio Un acto de fe De coger esa energía Que te lleva A un objeto de consciencia Diluirlo en la consciencia Respirar Respirar Sentirlo ¿Vale? Y confiar en que eso Se va a añadir A nuestra cuenta bancaria de Spanda ¿Vale? Los apegos Que nosotros Diseccionamos Y dejamos que se disuelvan De repente Añadimos Una cuenta bancaria A nuestra cuenta bancaria de Spanda ¿Vale? Pero hay que tener Hay que tener mucho valor Porque las energías Muchas son Las energías a veces Son muy Son fuertes Son muy fuertes ¿Vale? Entonces tienes que tener Valor y confianza En la vida espiritual Al principio En que eso En algún momento Va a pagar ¿Vale? Hay un dicho De quien es esto De Sivasutras Que Las ruedas energías Libera Al Tántrica Y ata Al ser ordinario ¿Cómo se puede ser eso? Sí Que la misma energía Que al Que esclaviza El ser vulgar Al tantrica Le libera Fijaos esto Interesante O sea La energía De los objetos De consciencia La matrica Que está todo el rato Como ¿Cómo se dice eso en español? Es como Lure Como Tentándonos Está tentándonos Con objetos de consciencia Esa energía Que nos tienta La matrica Es como Mira no sé qué Mira esto Mira lo otro Mira que rico No sé qué Tal Y Como que nos está tentando A consumir cosas Porque somos seres individuales Que queremos cosas Todo el rato Para nuestro placer sensorial ¿Vale? Entonces la matrica Que tiene esta Esa misma energía Que la matrica Utiliza para tentarnos El tantrica Gracias al conocimiento De la De la consciencia La transforma Para su beneficio Y hace que su cuerpo Se expanda Por eso ¿Vale? Y la utiliza Para alcanzar libertad Para cortar Lazos de De apego Lazos de Restricciones Corta cuerdas Corta barrotes ¿Vale? Esa energía El tantrica La utiliza para su beneficio Y al ser ordinario Le va Le va aprendiendo Las tuercas Y le aprieta la tuerca Y le aprieta la tuerca O sea Al ser ordinario Le esclaviza Pero nosotros Como ya tenemos Este conocimiento Y tenemos la práctica Y la pasión De que queremos Iluminarnos en esta vida Esa energía De la matrica Que utiliza Para esclavizarnos Nosotros le damos La vuelta Y la utilizamos Para despertar ¿Vale? Esa es la idea Y en ese sentido La vía No es renunciatoria Porque no te está diciendo Si quieres despertar Aléjate de lo mundano Vete a un lugar Donde apenas haya estímulos ¿Vale? Donde los objetos De conciencia No te estén llamando De esa manera Tan brutal ¿No? Y ahí apártate Y ahí estarás bien En cambio El tantra te dice No, vete al mundo ¿Vale? Y Utilízalo como campo De prácticas Tira esas necesidades Al fuego De la conciencia Y cuando las hayas tirado Cuando puedas Disfrutarlas o no Con total libertad Cuando te dé igual Obtenerlo Que no obtenerlo Entonces disfruta Disfrútalo Muy bueno eso Claro Esto Esto es un trabajo Esto es un trabajo honesto Que hay que entender O sea Esto no va de irte A un monte Meditar Y no pegarte a nada Cualquiera puede no pegarse a nada Cuando solo hay olivos Y en una cueva Y en una cueva Cualquiera puede hacer eso ¿Vale? No, no, no Métete ahí En los líos más jodidos En las movidas más chungas En las cosas Donde más deseo hay Más De todo hay Y ahí Y ahí No quieras nada Y ahí se hace el trabajo ¿Vale? Eso es lo que diferencia También el tantra Ahí es donde está O sea Atrévete Juega Métete Circunstancias Complicadas Y te mantienes Desapegado Te mantienes ahí ¿No? En esbatantria Luego otra cosa que quiero decir A ver Totalmente Quiero decir El tema del desapego No significa que Que no vais a disfrutar De la vida Obviamente ¿No? Porque puede parecer y tal O sea Solo significa O sea Que O sea El estar en esbatantria Te va a dar Todo lo que siempre has querido ¿Vale? Disfrute Placer Gozo Bienes Materiales Todo A lo que estabas apegado Te lo va a dar Porque sí O sea Sí Te lo va a dar Sin que sea importante Para ti Pero te lo va a dar Y vas a pasar Por todas esas experiencias Que quieres pasar Y todo lo que quieres tener Lo vas a tener Pero solo lo vas a tener Una vez que no sea importante Para ti Y entonces Si lo tienes de esa manera Si lo tienes a través De la esbatantria Si lo tienes de esa manera Todo va a ser coherente Y no va a tener Ningún tipo de Latirazo para atrás ¿Sabes? No va a tener repercusiones Va a ser coherente Y eso Que no va a generar karma Eso no Exactamente Lo que queremos Es disfrutar De la vida Sin perder la libertad ¿Vale? Que es que si no Parece que esto Esto del tantra Es sodoma y soguarra ¿No? Aquí Como nada está reñido Con la consciencia Puedo hacer lo que quiera Y una mierda No es así ¿Vale? Pero mucha gente Lo está interpretando así Y de ahí Bueno Se extraen Unas prácticas Súper locas ¿No? Es como Yo me dejo llevar Aquí por todo Y no sé qué Sí, sí Ya verás Generando karma Generando karma Generando karma ¿Sabes? Tu cuerpo densificado ¿Sabes? Las cosas no No me funcionan No estoy feliz ¿Qué? Porque no es esto O sea Nosotros podemos disfrutar De todo Siempre que no sea necesario Porque Siempre que no nos esté Robando la libertad Si eres capaz De disfrutar De algo en esbatantria Disfrútalo También te digo Hay cosas Que casi nadie puede disfrutar En esbatantria Que yo conozca ¿Eh? Me creo que sí Y luego no O sea Entonces Hay que Mucha gente se cree que sí Que puede disfrutar De ciertas cosas Sin perder la libertad Y luego no Y luego eso Te genera un karma Sobre todo Cuando ya estás comprometido Con la práctica ¿No? Y ves como ese descalabre Entonces hay que Hay que tener finura Aquí Hay que tener mucha finura Para También humildad Para saber dónde No me voy a meter Porque Porque todo mi sistema De apegos Va a empezar a A funcionar a lo loco Y luego voy a tener Mucho karma Que Que limpiar Y muchas cosas Que arreglar Pero si Podemos meternos Con absoluta libertad Metemos Nos metemos En lo que sea ¿No? En lo que haga falta En lo que nos divierta ¿Vale? Pero eso es un trabajo De héroes ¿Vale? Por eso la vía Lo que llaman La vía de la mano izquierda Es una vía de héroes Si ya nos cuesta Mantenerlos medio equilibrados Cuando todo está normal Pues imagínate Cuando las energías Son muy locas Muy atractivas Y Y tienen ¿Sabes? Y tienen consecuencias Muy rápidas Y muy desagradables Y Pues ahí Hay que tener humildad ¿Sabes? No meternos Si no tenemos clarísimo Que podemos Estar ahí Desde la libertad Y si lo tenemos muy claro Pues agazarlo ¿No? Que para eso estamos aquí Así que eso Que quede claro De qué estamos hablando ¿No? Porque Porque nuestra vía Es muy diferente A las otras vías Donde simplemente te dicen Que cuando te liberes Suficiente de los apegos Ya está hecho ¿Vale? Y Y la nuestra No te dice esto ¿No? Te dice Libérate de los apegos Y luego sal otra vez Al mundo Y demuestra Que te has liberado De los apegos Porque claro Si te quedas ahí Como una lechuguita En el campo Pues Poco peligro Vas a tener De salir De tu centro ¿No? Te dice Pues luego vete Prueba ¿No? Vete Vete al mundo ¿No? Experimenta A ver si A ver cuánta libertad Tienes Y luego para nosotros También es muy importante Eso El conocimiento De tu propia naturaleza ¿Vas a decir algo antes de eso? Sí, sí O sea Eso es por ejemplo Este en cuanto al enfoque De la práctica Esto es súper importante ¿Vale? Esto es una cosa Que Marc siempre ha tenido claro Y es la hostia ¿No? O sea El foco de la práctica Por ejemplo Vamos a ver Por ejemplo Yo tengo un apego Por ejemplo A No sé Salgo de fiesta Y me gusta Sexo rápido Con Con los que pille Por ejemplo Una cosa Se me acaba de ocurrir ¿No? Sexo esporádico Y rápido Estoy súper apegado Que no lo digo por ti Andrea Que no te rías No lo digo por ti Que no se van a todas Tengo ese apego ¿No? Entonces claro Tengo ese apego Y evidentemente Ese apego Genera karma Porque yo lo sé Porque todo el mundo Que hace eso De manera compulsiva Le genera karma Y lo siente ¿No? Entonces aquí tengo dos opciones Dos opciones En cuanto a estrategia Espiritual De despertar ¿Eh? Dos opciones Opción una Esto no me viene bien No salgo No salgo más No salgo más Paso a salir Me he hecho un novio Me quedo ahí Y no salgo Porque sé que si salgo Yo tengo un apego Que me va a joder ¿Vale? Entonces no salgo ¿Vale? Opción uno El apego está en tu sistema La falta de libertad Está en tu sistema ¿Vale? Opción dos Voy a salir Otra vez Voy a ver si Voy a practicar Mientras no esté saliendo Cuando esté más tranquilo En mi este Voy a enraizarme más En el presente Voy a practicar más Con las cosas Que sean más fáciles Con las pequeñas cosas Y voy a salir otra vez Y la única vez que salga Vendrá el objeto de consciencia Con todo lo que tiene alrededor Y yo respiraré Y en algún momento Si yo sigo con la práctica Y tal Conseguiré Quemar Ese apego En el fuego De la consciencia Y ahí Ha ganado Y la cuenta bancaria De Spanda Sube Pero no queremos Alejarnos de los apegos Queremos vencerlos He dicho Mira esto de los apegos Porque claro Depende de tu experiencia De vida Mucha gente Lo que tiene Sobre todo Personas que están En el privilegio Tienen apegos Súper absurdos Súper absurdos De conseguir De salirse ahí Con lo que tal Y Es lo que me he dado cuenta Y en cambio Las personas que estamos Menos en privilegio Tenemos Nos apegamos más Como a lo malo ¿Sabes? Como a no salir De ciertos comportamientos Que nos hacen pequeñas Que nos humillan Que tal No sé qué Y claro Y yo me di cuenta Que para Que bueno Que lo de no estar en privilegio Es una mierda Pero para salir de los apegos Funciona mejor ¿Vale? Porque no tenemos Tanto caprichito absurdo Que hemos creado Porque estamos en el privilegio Sino que Lo que tenemos son A veces apegos A ideas de nosotras Que nos hacen pequeñas Y a meternos En situaciones Donde queremos agradar No sé qué Y eso Pues A ver Todo el mundo ha estado ahí Y sabe lo difícil Que es decir Por primera vez que no Cuando te han enseñado O te han educado Para ser complaciente Pero joder Es que cuando te lo quitas No quieres volver ahí Ni de coña ¿Vale? Mientras que cuando tus apegos Es Pues comerte chuletones Y fumar no sé cuántos pitis No tienes igual de ganas De salir de ahí No sé cómo decirte Cuando es un caprichito ¿Sabes? Si te lo puedes permitir Y no te está matando mucho Pues Es más difícil salir de ahí Pero te está quitando libertad Mogollón Igual que Me ha podido estar quitando A mi libertad No saber decir que no Y querer agradar constantemente Ese apego Te quitan la misma libertad Pero yo creo que Para El tipo de apegos Que he tenido yo Son más que los tiras ahí A la mierda Porque dices Joder Es que me hace pequeño Y esos caprichitos A veces De que no te siempre Salir con la tuya Y tal No sé qué Esos Son mucho más difíciles De quitar Incluso de ver Que son apegos O que son peligrosos Sí Mira Otra Y voy a Ya para Bueno No se me cerrar Pero voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Otra Otra visión Completamente diferente De lo mismo ¿No? Otro De lo prisma O sea Fíjate Dentro del mundo dual El ego ¿Vale? Nuestro ser individual Otra definición de ego Que yo no he visto nunca Que es mía Copyright O sea El ego Es El ego Es una Matriz De apegos ¿Vale? A objetos internos Pensamientos Emociones Y externos Circunstancias Personas Tazas de café Hábitos ¿Vale? Es un compendio De apegos De necesidades Eso es el ego ¿Vale? Si nosotros vamos Jodiendo Todas las Necesidades Y todas las Todas las Todos los caprichos Que no son caprichos Porque son bastante necesarios O sea Todas las necesidades De conseguir cosas Y de 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 Desaparecemos La Kundalini Se abre En el canal Central Se expande Nuestra vida Se Sutiliza ¿Vale? Se quita La La densidad Se 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 expande Y el ego Desaparece Y espantamos A las Majagoras Shadkis Estas De la Coronilla Que se van Y no vuelven Nunca más Te dejan ahí Tu canal Central Saliendo por La Coronilla Ya para siempre ¿Preguntas? Sí Hombre A mí me gustaría Que Josep Contara su movida Esta de Cuando dejó De fumar Ah sí Josep Tuve una experiencia De despertar Dejando fumar Es que eso nos ha inspirado mucho Para dar esta conferencia Sí A ver Yo dejé de fumar En fin de año Y el día 2 Ya me subía por las paredes Y hablé con Juanjo Y me dijo Utiliza esto Para Para Comete la ansiedad De 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 fumar ¿No? Fuma de la ansiedad Y estuve allí unos días En eso Cara a cara Con la ansiedad Y Me fui expandiendo Liberando un montón De emociones Y tal Y llegó un día Que Que me desperté A las 4 de la mañana Y tuve allí Pues una Realización Tremenda ¿No? Basado en En esto En En la energía misma Que da La ansiedad De De necesitar Algo Y atravesarlo Por ahí ¿No? Sí, sí Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien Muy bien Muy bien Vale, vale Cansado Cansado Aún casi no he dormido De De Porque he empalmado Con trabajar bastante Pero 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 muy bien A tope Os recomiendo Para dejar de fumar O sea Ahora Ahora no tanto Pero Entonces estaba Por engancharme Al caballo Para dejarlo Porque fue Fue Espectacular Y yo me he dado cuenta Que el tabaco Por ejemplo El tabaco Que es una cosa Que aparentemente Pues se puede fumar Y tampoco te va a matar En medio plazo Y tampoco te va a matar Pero Lo que me he dado cuenta Pues yo he dejado de fumar Completamente Estas últimas semanas Porque al final Que no siempre te fumas Algún pitillo al día Yo digo que no fumo Entre semana Pero algo fumaba Siempre No sé qué Pero dejar de fumar Por ejemplo Radicalmente Me he dado cuenta De que aparte de Bueno Daños físicos Y todo lo que tú quieras Pero el acto De Vincularte Con un objeto de consciencia De manera tan asidua Energéticamente te contractura O sea Fumar Es malo No solo Por la salud Que me da igual Por lo que todo el mundo Le da igual eso Pero a nivel de consciencia Es un vínculo Constante Con un objeto de consciencia Y te contractura El hecho de fumar Sí Te quita mucha libertad Pero como si fumaras perejil Lo mismo O sea El hecho de estar vinculado Todo el rato Y tener una adicción De ese tipo Te contractura O sea que lo sepáis Cus Hola Bueno Esto último que acabas de decir Me recordaba mucho A un libro Que hay de estos Para dejar de fumar Que dice No dejes de fumar Hasta que termines el libro Y decía que Una de las cosas Más importantes Por las que la gente fuma Es porque se cree Que mientras fuma Hace algo Tú estás en una terraza Estás fumando Y estás haciendo algo No fumas Y estás ahí como ¿No? Y que eso es un error Pensar que Que esa Bueno Que te da algo ¿No? Que en realidad Es un gesto Absurdo Y que En fin Que no te aporta nada Pero bueno Lo que Quería decir Es que Esto que Estáis hablando Y bueno Que me ha parecido Súper interesante Y Me ha Me ha encantado Yo cuando empecé A practicar tantra Sin hablar de esto Del apego Pero se me quedó Una cosa grabada Esto de soltar el control Y lo relaciono mucho Con esto que estáis hablando hoy Porque yo Había veces Que estaba Pues a lo mejor De charleta Con amigos ¿No? De fiesta O tal Y esa querencia Ese apego ¿No? Que ahora hoy Lo he identificado De otra manera Pero que entonces Lo identificaba Como una sensación De control De la situación De lo que quieres Que pase O de Y de repente Incluso estar Con Miguel ¿No? Con mi ex Pues se generaba Un silencio Y esa sensación Y esa sensación Como de Me voy a aburrir Como de necesitar Una actividad Como un apego A estar Haciendo algo O a la diversión O tal Me generaba Como un malestar Y cuando Cuando eso Me venía Yo no lo identificaba Como un apego Pero sí como una necesidad De controlar La situación Y decía Suéltalo al espacio Lo que has dicho hoy ¿No? Suéltalo al espacio Y de repente Y estate aquí Y estate Y lo que te dé Y automáticamente En el momento En el que Respiras Esa situación Y te das cuenta O sea Que estás bien Que estás a gusto Que estás en el sofá Incluso Mándote un porrito O viviéndote un vino O nada Y plur Y automáticamente Ya me cambiaba La energía Y curiosamente Algo pasaba ¿No? Pero es como que Cuanto más buscaba Ese apego A la diversión Y al estar siempre Como bien Pues más sensación De vacío Y de De necesidad No cumplida Me generaba Como de adicción Y en el momento En el que decía A ver Estás aquí Estás a gusto Estás bien Respira Suelta el control Todo me cambiaba ¿No? Y hoy lo he Identificado Como ese apego También a una necesidad De estar bien De diversión De tal Y me ha parecido Muy interesante Gracias Andrea Entonces a ver Que me quede claro Entonces Todo También cuenta Como apego Evidentemente Lo que está Lo que hayamos Como ritualizado Vamos a decir Como algo Que de repente No O sea Para Es que Me resuena un poco También a lo que Hablasteis En la conferencia De las parejas La última Por ejemplo De ciertas prácticas ¿No? Como que de repente Yo no puedo Yo no puedo estar O sea O yo no puedo Tener placer Si no realizo Este tipo de prácticas ¿No? A eso nos referimos O tengo esta práctica Que es un poco Como decías tú Malo Me gusta O sea No siento placer Si no me chupo En el dedo del pie Ejemplo A esto es un tipo De apego ¿No? O O Fumar Como estamos hablando ahora O el simple hecho Bueno Entonces me tengo que Llegarme de mil de cosas Amiga Sí Claro Claro Obvio 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 Sí Claro Claro Todos los Vicios Ritualizados Automatizados Que requieras Para llegar a ciertas cosas Son Apegos Son apegos Ya dados unas cuantas vueltas O sea Son apegos ya Ya Rebuscadillos Con tres vueltas De cada caso Vale Son apegos ya Con una fuerza ahí Intensita Intensita A ver Después de todo El proceso De los procesos Que hemos vivido juntas Estas últimas semanas Como que Sí es fácil No es complicado Ok Pero vamos Todavía quedan Cosas que limpiar Que el otro día Estuve en el skin Y luego dije Hostia Hostia Muy bien Toma La reina del desapego En el skin Estar en el skin Ahora te pasó Marcelo Estar en el skin Ponerte hasta el culo Y estar en esbatantria Para mí Es la práctica de consciencia Más transgresora que existe O sea Si eso lo haces bien Ya estás a punto A punto A punto de iluminación Bueno A punto a punto No Pero bueno Yo estuve como muy contenta En plan de Oye tía Pues Muy bien Este domingo A ver qué pasa Marcelo Hola O sea que Seguramente No voy a decir Nada nuevo Pero por eso tanta gente Tiene tanta Difficultad De dejar el cigarrillo O el alcohol O las drogas Que es lo que me suele pasar A mí Porque Es dejar un objeto de consciencia Pero desde otro objeto De consciencia Cuando la gente deja de fumar Porque piensa En el bike Y saludo Que los dientes Y en realidad Lo hacen desde un lugar Que Eso es lo que Lo que entendí ¿No? Muy bueno Y como que De esa forma Está bien Como si vos Por lo menos Dejá de fumar Y para la salud Es bueno Es mejor Que fumar Pero Al final La gente ahí Se está como Apegando A A otro objeto Supongo que también Los hace sufrir Como si dice La abstinencia Y Otras adicciones O Cambios en el En el carácter No sé Veo eso Con el Sí Veo eso Con el ciberdillo Mucho Y con las drogas Duras Sí A ver Yo El tema de O sea Nosotros La gente que nos conoce No tenemos nada En contra de las drogas De hecho Nos gusta drogar De vez en cuando Pero el tema de las drogas El tema de las drogas Es que O sea Claro No Pues ahí Miramos Lo de siempre La mirada honesta Tienes que tener una mirada honesta Con las drogas Es decir ¿Por qué lo haces? ¿Cuándo paras? Sí O sea Me meto ahí Y ya eso No tiene vuelta atrás Luego para escapar Porque si no Mi vida Normal Me va a dar algo O sea ¿Podría salir Un fin de semana Y comer cuatro pastillas Y ponerme tres rayas Y podría no hacerlo De la misma manera? ¿Sabes? O sea Esas son un poco Las preguntas que tienes que hacer ¿No? O sea ¿Podría hacerlo Y podría no hacerlo? ¿O es que si no lo hago Me va a dar algo? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Porque si la respuesta es Si no lo hago Me va a dar algo Coge ese Te va a dar algo Siéntate Te sopas un rapé Respiras Y ese malo a dar algo Lo disuelves en el espacio Y esa es la práctica espiritual Y llegará un momento En el que salgas Y digas Pues puede salir Pero podrías no hacerlo Y entonces podrás salir De manera sana No y aparte Yo creo que O sea Que esto de Lanza al fuego A la conciencia Esa necesidad Más La visión correcta Que muchas veces Se nos olvida La visión correcta Que es que Ese cigarrillo Te está quitando libertad O sea No es porque Ah porque voy a tener Mejor salud Porque voy a tener La piel mejor No Porque al final Es que cambiamos Eso una carencia Por otra ¿Sabes? Una carencia Porque tengo que fumar Para tapar Mi falta de presencia O de mi falta De estar a gusto ¿Sabes? O que tengo que hacer algo Porque si no Tal Y lo Esa necesidad La cambias Lo dejo Porque claro Porque quiero vivir Más años Que es otra necesidad Porque quiero tener Menos patas de gallo Que es otra necesidad ¿Sabes? Y en cambio Si pudiera O sea Si lo podemos ver Como coño Tirarlo al fuego De la conciencia Simplemente Porque te da la libertad Y porque Y porque Y porque Y porque es bueno Para tu Para tu estado espiritual Para tu estado energético ¿Sabes? Si miráramos así Sería todo mucho más fácil Mira O sea Pues El Josep dejó De fumar de una Y tuvo una experiencia De despertar Que iba llorando De emoción De lo que era la vida Porque todo eso Que estaba tapando Con el tabaco De repente Hizo así Y se tuvo que enfrentar a ello Se lo comió Como un señor Y ahí llegó al otro lado ¿No? O sea Nos puede dar O sea Quitarnos esas pequeñas cosas Que parecen inofensivas Nos puede dar O sea Unos frutos Increíbles Entonces os animo A que veáis Dónde están vuestras estas Y Y os retéis A vosotras mismas Espera Rosa un momento Es tarde ya Que si quiere ir a la cama Que salga de la cama Sí Pero que nos quedamos Sí Nosotros nos quedamos Atendiendo un poquito De preguntas y respuestas más Rosa Hola Pues me viene eso Que realmente Lo que acaba de decir Mark Que me resulta como Me resonó un montón Vamos Lo de jugar el juego Del desayuno y del apego Porque es como Si primero las adicciones Como es algo como muy básico ¿No? Pues estoy adicta A salir por la noche A tener sexo loco Como decías tú O estoy adicta O estoy adicta A fumar O estoy adicta A drogarme Entonces eso Es como que A mí me ha llevado A gustar a otro sitio ¿No? ¿Por qué tengo esas adicciones? O sea Un autoestudio Ah pues porque a lo mejor Pues mi mamá No me quería lo suficiente ¿No? O estaba carente De que me reconocieran O sea Es como Que es como Capas de cebolla ¿No? O es lo que yo Lo que he sentido ¿No? Que hay una capa Más superficial O más social Por así decirlo Donde quiero olvidarme De lo que me pasa Sociabilizando Y drogándome O haciendo Apegándome a cosas Que me dan placer Ahí está el deseo Y luego está Como algo Más interno ¿No? Como un trauma Un shock Una cosa ¿No? Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Que quiero preguntar Pues que Que cuando Hablábamos de jugar ¿No? De la matrica Y de jugar De jugar la vida De arriesgarse De meterse Hasta Hasta las canillas En el fondo Pues Ahí 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 donde vamos Con esto Aparte de jugar O sea Ahí ¿No? En el deseo Porque al final Siempre hay como un deseo Que siempre Te agarra En algún sitio No sé si me estoy explicando Te querías contestar Yo voy a contestar La primera parte La segunda No me ha quedado muy clara Pero voy a contestar La primera Mira A ver Rosa Que me caes bien Que lo sepas Seguro Me caes bien Me caes bien Pero A ver Vamos a ver O sea Eso de Tirar el hilo De donde viene el apego Para Descubrir Que falta hay Y todo eso Eso es Una capa de pensamiento Absolutamente innecesaria Absolutamente innecesaria Y eso Eso En la vida espiritual Que nosotros compartimos No se contempla O sea Nunca en la vida Se ha hablado de nada parecido Lo que nosotros Hablamos ¿Vale? Luego Puedes meterte En psicoterapia En lo que tú quieras ¿Vale? Para complementar La vida espiritual Pero yo no estoy ahí Entonces Entonces La adicción O sea El apego a algo ¿Sabes lo que es el apego a algo? Para el tantra Para la correcta visión De la práctica ¿Sabes lo que es? Es un regalo Es un regalo O sea Cada pulsión adictiva Que tú tengas A un Objeto de consciencia Es gasolina Para el espanda Es gasolina Es una oportunidad Para coger Toda esa fuerza Que tira de ti Un objeto de consciencia Y mediante la práctica Activa de la meditación Entregarlo Al fuego de la consciencia Es un regalo O sea El día Está lleno De regalos Que si nos centramos Respiramos Y tenemos el coraje De cogerlo Y entregarlo A la esvatantria Nos iluminamos todos En dos semanas Si tenemos Si tenemos El foco La dedicación Y el coraje De hacerlo Es un regalo Eso no viene De ningún lado La matrica Juega Por jugar Con todos nosotros De la manera Que nos dejamos Pero no es que nosotros Seamos imperfectos Es que estamos Simplemente despistados Con cada objeto de consciencia Pero todo está pasando ahora Todo está pasando ahora O sea Tú puedes tener ahora mismo Un apego A un pensamiento lógico En tu cabeza Sin darte cuenta En este momento ¿Sabes? Tú puedes tener ahora mismo Un apego En algo que pasa en tu cabeza En este momento Y el tema es que cuando tú Te centras tanto En el presente Y estás tan atenta A esas cosas Que te quitan la paz ¿Vale? Cada vez que viene Una cosa que te quita la paz La prendes fuego Y ese es un regalo Para despertar ¿Vale? Sí Esa es la visión Esa es la correcta visión No, no, no Creo que hablamos Un poco Un poco de lo mismo Porque yo creo que Sin mirarte Sin tener una visión No lo ves O sea No lo puedes entender No lo puedes expresar Si no llegas a verlo Esa es la experiencia vital Pero que lo que tú ves Lo que tú ves Es una Lo que tú tienes que ver Es una Es una energía de atracción Del objeto Tú no tienes que verte a ti Si tú no existes Tú eres irrelevante en esto ¿Pero para qué te tienes que ver? ¿Ese autoconocimiento ¿Para qué te sirve? Para tirar del hilo, ¿no? Claro ¿Pero qué hilo? Es conocimiento diferenciado ¿Pero qué hilo? ¿Para qué quieres tirar del hilo? Lo único que quieres hacer Es estar lo suficientemente atenta Como para pillar eso En el momento que está pasando Y soltarlo ¿Sabes? Tienes que estar Hiperatención Pero tú O sea, quiero decir ¿Conocerte de qué? No, no Estar atenta ¿Está? O sea Toda la práctica tántrica Se basa en Lo afinado Que estés en el presente Punto ¿Cómo se solucionan mis apegos? ¿Cómo se solucionan las adicciones? ¿Cómo se soluciona mi relación de maltrato? ¿Cómo se soluciona la...? La respuesta siempre es la misma Estáte lo suficientemente atento Como para ver La incoherencia Dentro del sistema Con la cosmovisión tántrica Ya está Pero tienes que estar atento Es un tema de atención Muy bueno ¿Más mal? Súper Ya está Julieta Julieta Que no se la ve Hola ¿Qué tal? Las extrañaba Gracias Las amo Bueno, un poco me contestaron A ver Juanjo ahora Con lo que dijo Pero bueno, igual lo voy a hacer Porque No sé si igual También lo están hablando En el taller de la pareja Y tal Pero Pienso en el tema De la pareja ¿No? Y en estas preguntas Que decía Juanjo Que hay que Como en esas preguntas Que un poco son las que marcan La cuestión Que es como Por ejemplo Una pareja Y el preguntarte Eso de Bueno, yo Podría Esté con esa persona Pero Estaría igual No estando con esta persona O sea ¿Aplica también esa pregunta Por ejemplo De pareja? Es que esa pregunta Está mal formulada Esa pregunta Está mal formulada Porque esa pregunta O sea Estaría igual O sea Igual no vas a estar nunca O sea No es una pregunta Que si estarías igual Con una cosa Con otra O sea Es una pregunta Que se O sea Es que es más Es más a tiempo real O sea No es una pregunta En cuanto a La configuración De tu vida ¿Me explico? O sea No es una pregunta Tan 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 Así como un paraguas Tan alto Como de Estaría igual Con una casa De cinco vivaciones Y con una casa De dos O no sé qué No va por ahí O sea Es un tema De No sé Me explico ¿Me entiendes? A ver Sí Claro Es que como el tema De la pareja Es una cosa En los tres tiempos ¿No? Pero una cosa Te voy a decir El tema de la pareja Tú fíjate Estas dos semanas Yo he hecho una cosa Un ejercicio con Mar Que la verdad Que ha pasado bastante solo Cuando me he empezado A quitar apegos así Por el deporte De repente he visto Hostia Digo Me estoy desapegando de Mar Y yo antes Como que en algún momento Alardeaba De mi apego por Mar ¿No? Digo Guau Todo da Pero si Mar No sé Claro ¿Qué pasa? Que si yo me desapego de Mar No significa que Vaya a estar igual Con Mar o sin Mar ¿Sabes? Obviamente Si Mar no está Van a pasar cosas muy chungas En mi vida ¿No? Pero eso es así O sea No es que esté igual Con Mar o sin Mar Es que Si yo me desapego O sea Desapegarte de Mar Significa Que no tengo una intencionalidad Para hacer algo Que nos mantenga juntos ¿Vale? Que no estoy buscando Una conexión Artificial Artificial Efectivamente ¿Vale? Porque yo sé Que si yo me desapego En mi caso De nuestra relación Si yo me desapego de Mar ¿Vale? Y me quedo en Esbatantria Y Mar Todos sabemos Que ya está en Esbatantria Al final Mar y yo Estamos en el mismo sitio Y ahí es donde se genera La conexión Y te voy a decir más Te voy a decir más Con el tema de la pareja Y el apego Y esto Las parejas Mar y yo Cuando nos enamoramos Al principio Tuvimos esta experiencia De amor ahí profundo Y de la hostia Que nos partió la cabeza A los dos En esa En esa experiencia de amor No hubo tampoco Intencionalidad Y tampoco hubo apego Lo que fue Es que nosotros salimos De nuestro ser individual Al mismo tiempo Y hubo una experiencia De unidad Con nosotros dos Y por lo tanto Con el resto del universo Brutal ¿Vale? Ahora Que yo luego Después de esa experiencia De conexión Me haya apegado A esa experiencia O a estar con Mar O lo que sea De manera artificial Que sí que lo he hecho ¿Vale? Pero eso Eso ya no es sano ¿Sabes? Lo sano es confiar En que si tú te mantienes En tu Esbatantria Y tu pareja se mantiene En tu Esbatantria Eso es un Common ground O sea Eso es un sitio Seguro para los dos Para estar De hecho es el único sitio Seguro que hay Para estar como pareja ¿Vale? Pero eso nos decía Que yo estoy apegado a ella ¿Me explico? De hecho nosotros siempre Ahí discutíamos Que decía No, es que Que digo Hay que romper el amor romántico Nos hace mucho daño a las mujeres No, el amor romántico No, ese punto de apego Siempre me decía No, pero nuestro amor es romántico Yo no No, realmente no O sea, no hemos hecho nada Por estar juntos Hemos hecho más bien Todo lo contrario O sea, nos hemos metido En cada jardín Que no sé ni cómo seguimos El uno al lado del otro Y cuando nos enamoramos Los otros Fue totalmente desintención O sea No había ninguna intención O sea Estábamos Yo estaba en otra cosa Yo tenía un montón de intención Con otro tío En ese momento Y de repente Nos quedamos en la nada Nos quedamos en el vacío Y nos pegamos Como yo Al día siguiente Llamé a ese tío Y le dije Pues te voy a dejar Porque me he enamorado Yo no sabía lo que era esto Pero al final Coño, me he enamorado Y te voy a tener que dejar A uno con el que yo tenía Toda la intención del mundo Y todo el apego del mundo Y Y no Yo nunca he hecho nada Por estar con él Pero por eso Pero por eso el apego No se puede Es que no se puede tratar De manera mental Entonces las personas Que no estéis Con un callo En la práctica De exacto palla De la energía No vais a poder entender esto nunca Todo bueno Si lo entenderéis Cuando sepa Cuando mováis más la energía Pero de manera mental No se puede ver Porque de manera mental Te montas unos escenarios Estaría igual Con esto Que es como lo hace Toda la triste espiritualidad ¿Vale? Utilizar el apego De manera mental Y se pone en unos chochos Porque el apego Es una tensión física ¿Vale? Es energía Energía que pasa Además a tiempo real O sea Primero te pegas una cosa Luego a otra Te puedes apegar un pensamiento A un sistema mental A una emoción A una taza de café O sea Es una energía Que pasa en tiempo real ¿Vale? Entonces la única manera De combatir el apego Primero es afinando En estar presente Y en identificar Ese tipo de energías Pero no puedes teorizar Sobre el apego Porque es una sin razón O sea El apego tiene que estar La teoría La dirección del apego Tiene que estar Estrictamente unida a la práctica Si no Podemos montar Unas neuroses aquí Y tres para de cojones Bueno Si es que el apego En la pareja además Bueno ya Los que estáis en el grupo De parejas Ya hablamos de esto Todas las psicosis Que se pueden crear Por los apegos En la pareja O sea Es que ya la pareja Tiene un puto lío Ya es como Tú creando Si estás Ay que enamorada estoy Ay cuánto le desea Es una gilipollez Yo en la vida he sentido eso Si yo no me levanto Y digo Ay cuánto quiero a mi marido No En la vida Se me pasa eso por la cabeza Yo estoy con él Hacemos nuestra vida Somos felices O sea La vida nos mantiene unidos Pero no No sé Es como que no hacemos A veces sí Que sí Que luego te miro Y te veo que estás muy buena Y qué tal Ah muy buena Te quiero decir Pero que no estoy todo el rato No estoy todo el rato Como alimentando La idea de nuestro amor O sea Eso es horrible Eso es súper artificial Sabes No estoy todo el día Contándome lo bien Que estoy con él O No Es como Yo veo que mucha gente está ahí Como todo el rato Teniendo en la cabeza La relación Y el amor Y no sé qué No sé cuánto Y eso Eso no Eso no es matancia Eso es súper intención Dime Cusita Sí Que es que Claro El apego Y el compromiso O sea Parece como que Estar comprometido Implica un apego A veces insano Y yo creo que No Puedes estar Súper comprometido Con alguien Comprometida con alguien Y tener Una sensación De desapego En el día a día Que yo Esto que dices No Como que me estoy Desapegando Además Es que lo he vivido Esta sensación De Ostras Es que puedo estar Sin esta persona Es que lo necesito Es más ¿No? Lo necesito Estar sola O Claro O sea Quiero decir Es que yo tengo Un compromiso Con alguien Y un cierto Apego Pero Pero relativo Y eso estoy aprendiendo Es como te quiero Pero Pero te quiero Solo No Como dices tú Ahora Mar ¿No? De cómo es nuestra relación Evaluando No Es que Es que estoy Porque quiero estar Si no Por más que me doliera No estaría Y ahí sueltas el apego Y también el compromiso Pero que El compromiso Y el apego No son necesariamente No tienen que ir unidos Yo creo que Lo sano también Es tener un compromiso Un poco desapegado En el que puedes estar Sobre todo hablando de personas No lo que hemos hablado antes De objetos de consciencia Que también las personas lo son Pero Es como Estoy contigo Porque quiero estar Pero No tengo una adicción a ti No tengo un miedo atroz A estar sola Y eso Me obliga a estar contigo Aunque no esté bien ¿No? Entonces Como que la línea Entre diferentes cosas Como compromiso Entrega ¿No? Apegos Son como tan finas Así que a veces Yo creo que tenemos Un poco de lío Pero bueno Hoy Yo Para mí me habéis aclarado Muchas cosas Así que gracias ¿Te has comprometido conmigo? Es que El compromiso es una palabra Que en mi vocabulario no existe Claro Es que en la vida Lo he pensado Nosotros estamos comprometidos Con la conciencia Y la conciencia nos mantiene juntas Así que lo digo Sí Total Totalmente No es una Intencionada Con una persona Pero es como compromiso contigo misma De estar bien Si estás con alguien Pero que no te hace feliz Desde lo que es la conciencia No puedes estar con alguien Solo porque tú Hayas querido comprometerte Evidentemente No hablamos de una cosa Si ahora mismo La palabra compromiso Desaparece de la falta de la tierra A mí me diría lo mismo A mí me diría lo mismo Porque no Bueno el compromiso con la conciencia Y el fruste que hay que tener Para mantenerla Sí, sí, sí Por eso El único compromiso Es con la conciencia Eso sí Si la conexión es auténtica La conciencia te mantiene Unidos hasta la muerte Y está Total Y todo el demás compromiso Es artificial Y de hecho Y te puede meter en jardines Estupendos Totalmente de acuerdo Sí, sí, sí Yo entiendo Pero bueno Y la historia O sea Yo muchas veces Cuando me dicen cosas de pareja Como diciendo Es que no sé si es la pareja de mi vida Si quiero estar junto a él Si no sé qué Te da igual Todo lo que tal O sea La movida es Deja de ser hora Esbatantria O sea Deja que decida Esbatantria por ti No te metas todo eso Jardines de tomar una decisión No sé qué Deja de ser hora Tú practica Intenta estar pegado Esbatantria Lo máximo posible Y deja que Esbatantria Haga y deshaga ¿Sabe? Mucho más fácil O sea El heavy lifting de tu vida Que la haga esbatantria Tú Quédate en medio Sí, sí, sí Es que yo no sabría Cómo mantener una unidad Juanjo La verdad No existe Es que no existe eso O sea Lo de cómo mantenerte unida A una persona Eso no existe O sea Es realmente Ser capaz de pillar Una conexión real Cuando estás los dos Fuera de los objetos De consciencia Cuando estás en un estado Místico Y si notas Que la conexión Ahí es súper profunda Pues ya está Te apegas al estado místico Te apegas al estado De consciencia Y ya está Voy a hacer una cuña publicitaria Para aquellos que no estén En el programa de parejas Las dos conferencias Más importantes De probar parejas Todavía no las hemos Todavía no las hemos Todavía no las hemos dado Todavía podéis veniros Ahí os dejo Bueno, ¿qué? Se me va a pasar la hora De mi pizza Y la cerveza Y estoy súper Y estoy súper apegado Y estoy súper apegado A la cerveza Te has quedado sin cerveza Porque aquí esto está dando Mucho de sí O sea, venga Manitas Para que se quede sin cerveza Me deberé un triste Batido de proteínas Manitas Para que nos cierren El sitio de la cerveza Y la cabeza Tengo ahí el yo pro ese Que digo, vaya mía Pues nada Bueno, ya le estoy mejor Que sudado Con el paracetamor Me quito la pizza Pero algazo Siempre una cosa por otra ¿Ves? Claro Tú un poco apegado A esa hora de lanzarse Y que estás, ¿eh? No, cada vez menos Cada vez menos Te digo un gordo más bueno Entonces Me quito de la pizza Pues estoy a pegar pizza Y no me congo Batido de proteínas Pues todo es agagazo Pues todo es Me tengo que comer Algún termedio Me tengo que hacer un filete Qué complicado esto Esto de Desapego Voy a hacer una ecuación Voy a hacer una ecuación Para hacer algo Que con la que no esté Nada desapegado Tengo que hacer ahí un Bueno Ayer nos comimos Un pastel de puerros Bueno, bueno, bueno Eso sí que se quedó pegado O sea Pasó hora y media después Ese guía Ay, gracias por traerme aquí Que es que me ha gustado mucho Bueno, tengo un blog Tengo un blog de comidas Un blog de comidas Que se llama Tatva Tatva 30 El tatva del gusto En Instagram Y entonces ahí pongo tal Ese post lo voy a poner Mañana lo pondré Mira Una tarta tatín Mira, mira, mira Una tarta tatín Increíble Fantástico Maravilloso De verdad Y la tarta esa de queso también No, no, no Espectacular Espectacular Bueno, venga Irnos a la cama ya ¿No o qué? Que se quede sin cerveza No, no Ya me he quedado sin cerveza No pasa nada No pasa nada Yo aquí dando ejemplo De De todo Bueno Buenas noches Espero que os haya gustado Mañana más Buenas noches